¡Gracias! Mirar al cielo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa Escapará del jamás Callar tantos tormentos y desastre Y tú, otra vez cambiando lágrimas por baile Se puede llenar los siete mares de valiente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre Será mi héroe Mi héroe Por siempre Será Mi héroe Jamás No vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás Yo vi contar atrás de un solo paso Y a mí Me duele no saber cómo imitarte Jamás Te oí Te oí Tan solo una palabra del presente Jamás Te oí de hablar de tanta mala suerte Y yo Bendigo haber podido conocerte Se puede Se puede Robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto a la riqueza que tú tienes Corazón por siempre Si mi amor se puede Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón por siempre Corazón por siempre Mi héroe Mi héroe Mi héroe Por siempre Será Será Mi héroe 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 Gracias.